Buenos días nuevamente, bienvenidos a Melhax Medicatriz, solo a la naturaleza oscura. Hoy estamos en una zona montañosa, en una zona alta, ¿verdad? Y voy a hablarles un poco de esta planta. En el pasado estuvimos hablando del cadillo de perro, ¿verdad? De la urena alobata. Hay varias especies, esta es urena alobata también, pero esta no es cadillo de perro, esta es cadillo de gato. Las hojas están un poco maltratadas porque las abejas cortan los cuadros de las hojas y se las llevan a la colmena para hacer algo con ellas, supongo que para curarlas. Esta planta es muy buena para el hígado, es un regenerador hepático. Los campesinos dicen que si uno hace un experimento con un hígado de pollo y lo filtra con una aguja y luego lo pone por una hora en jugo de esta planta, puede autoregenerarse. Y la verdad es que el jugo de esta planta activa las células del hígado y produce una autoregeneración, es decir, sana este órgano. Esta planta se ha usado por mucho tiempo sin efectos secundarios y no es dañina. Los tés, las infusiones de esta planta son de color verde claro. Es decir, usted echa unas cuantas hojas en un poco de agua caliente y la infusión sale de color verde claro. Hay algo muy importante en esta planta para identificarla que sería muy bueno. Por ejemplo, no sé si pueden notar, voy a acercar un poco más la camarita para ver si me da lo que yo quiero. No sé si pueden notar, en el tallo de esta planta, ¿verdad? La planta tiene pintitas que son de color marrón, ¿lo ven? Esa es la diferencia. El cabillo de gato, el tallo, toda la planta está manchada por puntitos de color marrón. Y los tallitos son oscuros en la parte de arriba y las hojas son verdes normales, pero la planta en sí tiene pintitas de color marrón. Esta planta es oro. Esta planta está aquí y yo la voy a aprovechar, voy a hacer un té, pero es oro. Porque esta planta últimamente está muy escasa. Si necesitas ayuda sobre alguna planta, puedes escribirme y te ayudaré. Recuerda, enseñar es curar. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos. Dale like si te gustó y dislike si no. Que tengas un feliz día.